1 Ahora hacemos low block para la piscina 2 Eso es, cambia Gabriela Eso es, cambia Yarmel Cambia Gabriela Mirando al frente, mano bien puesta aquí Ahora tiro un puño 2 Para la casa, aquí en low block 3 Puño, 4 Vamos ahora para donde están los muchachos en low block 1 Puño, guía 2 4 Arochario Kunya, chumbi Cho Cuenten en coreano del 1 al 10 1 2 3 2 3 4 Muy bien, muy bien Ahí, un aplauso Cario ¿Cuál de los muchachos no sabía usted? Cuéntelo a ver Eso es, guía fuerte Así es, vamos Muévete redondo Vámonos alejando Eso es, seguimos Marangeli, alto Gabriela Eso es, eso es Yanel, vámonos Confío Marangeli, go Más alto, guía Eso es Buena, muy bien Alco ya sigue Eso es, buena Muy bien Paro Chario Genia, se da en la mano Muy bien Se puede movilar Arriba Javier 3, ya Eso es Eso es Él es un experto Y en esto Él le gusta esa parte Y ha practicado para usted ¡Gracias! 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 ¡Gracias!